¿Cómo elegir la cortina perfecta para tu casa? Elegir las cortinas perfectas para cada ambiente de tu casa ahora es más fácil. Gracias al servicio de diseño e instalación de cortinas, rollers y persianas de Sodimac Home Center. Nuestro equipo de expertos se encargan de asesorarte no solo sobre el color, el tipo de tela o el diseño de la misma, sino también sobre otros factores, como la filtración de luz o el mejor sistema para colgarlas. Por eso, si tienes la idea de personalizar tus cortinas para algún ambiente de tu casa, ellos pueden diseñarlas a tu medida e instalarlas, justo como las querías. Y todo con un año de garantía. Si tú también quieres tener una cortina con diseño, un roller a control remoto o la persiana perfecta, sigue estos pasos. 1. Acércate a nuestro mesón de servicios hogar o llama al 419-2000. 2. Un experto te visitará en un plazo máximo de 48 horas para brindarte asesoría y el presupuesto. 3. Realiza el pago en nuestras tiendas o vía telefónica. Decora tu casa para vivirla. Encuentra más ideas en Sodimac.com. Sodimac Home Center.